¡Qué bonita las palabras del Papa! Bonita sencillamente porque recogen la gran riqueza del Evangelio, por eso son bonitas. ¡Qué bonita las palabras del Papa cuando nos dice, estoy seguro de que el Espíritu Santo nos guiará! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita las palabras del Papa! Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará, sencillamente porque Dios es bueno, porque Dios solo quiere el bien, porque Dios quiere el bien para nosotros, porque yo también quiero el bien para mí y para los demás. Estoy seguro de que el Espíritu Santo nos guiará, pues abre tu corazón, yo tengo que abrir el mío, para que el Espíritu Santo nos guíe, colaborando en este sínodo sobre la sinodalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!